Espero que disfrutéis de la lectura y que os encante la mujer del porvenir, como a mí me sucedió cuando me adentré en él, la mujer del porvenir de Confección Arenal. Bueno, la intención es hacer una dedicatoria que posiblemente sea distinta en cada caso, pero bueno, yo ahora voy a hacer un pequeño dibujo como muestra de lo que podría ser. ¿No? Fue más conocida en el extranjero que aquí, más difundida y muy admirada. Me choca también una de las cosas que ella es muy firme en sus condiciones, ya lo veréis si os leéis el libro. Cosa que es inevitable para alguien que rompe un poco los esquemas de su época. Se dice que vestía de hombre, cosa que también me parece que tal vez sea un error con respecto a la concepción de lo que es vestirse de hombre, ya que tal y como ella vestía, que era libre, no se ponía corpiños y demás, pues lo que sí podría ser es que no correspondiese su vista o su manera de vestir con los cánones del momento. Eso sí podría ser. Bueno, lector, lector, aunque por tanto no me atrevo a llamar amigo. Te presento este librino y si te propones leerle, me debes agradecer que sea tan breve porque el asunto es largo y te aseguro que me ha costado trabajo no decir más sobre él. He procurado agrupar los argumentos y concentrar las razones para que tengan más fuerza, porque ya se me alcanza que no será poca la resistencia que necesitan vencer. Los que se dirigen a ti suelen tener la idea de atraerte a su creencia, a su opinión. Mis pretensiones son más modestas. No intento persuadirte ni convencerte. Toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas, dudes y digas, primero para ti y después para los otros, si tendrá razón esta mujer en algo de lo que dice. Muchas gracias a todos.